¿Qué es la cooperación en Marruecos? Me dedico a la cooperación desde hace más de 15 años porque creo que cooperar es la solución para luchar contra la pobreza. La pandemia del COVID-19 hace más difícil nuestro trabajo por eso hoy más que nunca cooperar es la solución. Soy Johar Hager y trabajo en cooperación española en Marruecos. Gracias.